¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a Teladictos. Tenemos que hablar del triste adiós de Ana Rosa Quintana, muy afectada en la despedida de Tico Medina, que nos dejó ayer a los 86 años. Tico Medina nos dejaba el mismo día que Rafael Acarra, y yo creo que muy poca gente se ha enterado de que nos ha dejado el histórico televisivo, ¿no? Muy popular en los años 70, 80 y 90, que se ganó el cariño del público gracias a su carácter afable y divertido, y virtudes que yo creo que se están perdiendo un poco en la televisión de hoy en día, ¿no? Ana Rosa hacía un alto en sus vacaciones para mostrar sus condolencias a la familia y despedir al que fuera un compañero durante muchos años, y es que trabajó mucho tiempo con Ana Rosa. La presentadora, con gesto muy serio y cubierta bajo unas grandes gafas de sol, aparecía acompañada de su marido Juan Muñoz, y allí han coincidido con otras caras conocidas como son José María García o incluso el político Adolfo Suárez. Un alto en las vacaciones, pero bueno, que realmente Ana Rosa acaba de comenzar y que no creo que le dé muchos problemas, ¿no? Echaremos mucho de menos a Tico Medina, queremos mandar un fuerte abrazo a la familia, y la verdad es que últimamente estamos perdiendo a estrellas televisivas como Rafael Acarra, como Tico Medina, y lo que nos queda es gente como Belén Ro o Ilenia, ¿no? ¡Qué terror! ¡Qué terror! Comentad, opinad, mandad un abrazo a la familia, mandad un mensaje de condolencia, por favor, y vamos a convertir este vídeo en un homenaje para Tico. Nos vemos, comentad, opinad, y chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!